Mainini fue el colegiado que dirigió el partido España-Unión Soviética en la última edición del Mundo Básquet celebrada en nuestro país. Y primer balón para Grecia es Giannakis dirigiendo a sus hombres. Es Cristodulo y ya sabemos por qué Paspal ha entrado en el 5 inicial para marcar a ese hombre, a Nikos Galis. Y la 226 puntos, un promedio de más de 30. Es junto a su compatriota Giannakis, el jugador de defensa del equipo griego, con Nikos Galis. Triple, muy lejano el triple de Giannakis. Primer triple del partido a cargo de Panagiotis. Y ha recuperado Cristodulo en una nueva muestra del ardor con el que juegan estos jugadores griegos. Triple de Cristodulo y el segundo triple del partido. Zonaik acaba de convertir al primero. Drazan Petrovic fue el máximo encestador del pasado europeo que se disputó en Alemania. Otro triple y lo convierte Cristodulo. Efectividad del 100%, tres lanzamientos. Segundo lanzamiento de Yugoslavia desde más allá de los 6.25. Cuando Galis acaba de convertir los puntos 17 y 18. Falló debajo a la canasta Radovic. El balón de ataque para Grecia con Galis. Suspensión de Galis y falta personal. Galis anotó 44 puntos a Rumanía. Repitió. Ante él está Radovic. Nico Galis. Pendiente de su actuación ofensiva. Lanzamiento de Galis. Y canasta de Galis desde el exterior de la zona. 28 a 19. Ahí tenemos el 1 más 1 para Dracen Petrovic. Ha fallado el primero. Al contraataque Grecia con Galis. Y falta personal de Grecia solo una vez. Con 18 canastas convertidas desde los 6.25. Un promedio de tres por partido. En este está con dos. Y ahora es Galis. Su hermano es triple de Kukoc. Y convierte Toni Kukoc en el primer lanzamiento libre del partido. Falta personal. En pista Andrizo. Galis muy alejado de ese promedio. 3 de 5 para Dracen Petrovic en el ejercicio del tiro libre. Y ha sumado 17 puntos. El jugador de la cigona de Zagreb. Y futuro jugador del Real Madrid. Cuando anotan gargantas al lado. Anfitriona parece que se viene abajo. Lanzamiento de tres de Nico Galis. Y canasta triple de Galis. Es el primer triple. Que no se tiene la sensación de estar en un campeonato de Europa. Y son Radovanovic. Galis. Ante Llevetikani. Lanzamiento de canasta de Galis. Qué fácil lo hace Galis. Radovanovic. Muchos problemas tiene ahora Yugoslavia. Para superar la defensa de Grecia. Recibió el tapón Radovanovic. De Fasulas. Y ha propiciado esta nueva canasta de Nico Galis. Y esto empieza ya a parecerse al partido que jugaron. Gana la lucha Grecia. El balón lo recuperó Galis. Ahí está. Con su uno contra uno. Y la canasta. Y ya son 24 puntos para Nico Galis. Que de un momento a otro va a saltar a la pista. Ha perdido. Trasán Petrovic. Contraataca Grecia. Es Galis. Entra a la zona. Y anota una nueva canasta. Para el conjunto de Grecia. Que está sorprendiendo. En esta segunda parte. Se ha hecho con un nuevo balón. Ahí tenemos a Galis. Con Radovich. Uno contra uno de Galis. Y dos nuevos puntos. Para este jugador. 60% de efectividad en los lanzamientos. Y que disputaría a la selección soviética. Lo que significaría el mayor éxito en la expuesta en un campeonato de Europa. Anotó Galis. 78-70. Y Galis que no falla. Seis segundos para el final. Yannakis. Kristoroulos. Lanzamiento desde más allá de los 6.25. Y final del partido. Grecia a la final. De la 25ª edición. Del campeonato de Europa de selecciones masculinas de baloncesto. Su mejor clasificación a lo largo de la historia. Con el mínimo de la medalla de plata garantizado. Invasión de cancha. El público. Ahí tienen a los jugadores que han vencido en este partido. Que van a disputar la medalla de oro. La URSS. Y España. Y Yugoslavia. Lucharán por el bronce. En este campeonato de Europa. Es decir, final del campeonato de Europa entre las selecciones de Grecia y la URSS. Aliz, 30 puntos. Y Afasulas, el máximo reboteador del partido. Grecia está en la final por primera vez en su historia de un campeonato de Europa. El Palacio de la Paz y la Amistad. El Palacio de la Paz y la Amistad. En honor de la selección.